Gracias Señor, gracias Padre, que adoramos Jesús Cristo vive en mi hermano, en mi hermana, así alabamos a Dios hermanos, juntamente con el grupo, unidos en Cristo Yo no canto porque puedo, mucho menos porque quiero, yo canto porque siento, en mi alma una gratitud Porque Cristo ya me ha salvado, porque Cristo me ha perdonado, es por eso que todos mis cantos de Cristo le cantaré Le cantaré, le serviré, para el todo trabajaré, le cantaré, le serviré, para el todo trabajaré Así es mi hermano, alábale a Cristo, con todo tu corazón, Él vive para siempre mi hermano Aleluya Te adoramos Jesús Toda la honra de gloria es para ti Señor Yo no se como agradecerle, a Jesucristo mi salvador, yo siendo pecador, que murió en la cruz por mi Es por eso que todos mis cantos, de Cristo yo quiero hablar, y decirle a toda la gente, que Jesucristo mi salvación Le cantaré, le serviré, para el todo trabajaré, le cantaré, le serviré, para el todo trabajaré Gracias Jesús Gracias Jesús Que le amo fuerte, que le amo Señor Cristo vive mi hermano, Cristo vive mi hermana Eso Eso Gracias Señor Aleluya